Este poema que se llama Hacia la ruta de la cena, es el tercer poema de esta trilogía. En el nuevo tren de Lhasa a Pekín, el camerino provee de permanente oxígeno a los viajeros. El único refugio de los fumadores es el carro comedor. En el descenso de las grandes alturas, las secas y frías praderas del techo del mundo son un pedestal para alcanzar a la divinidad. Pastan en la hierba escurridiza los yaks y algunas cabras. No hay ángulos reconocibles. Sin asideros todo es circular, como la máquina con que rezan los ancianos para hacer girar su mundo. Pienso en la seda, mi obsesión por ella. La seda al tacto y a la vista tiene caída, tiene cuerpo y ojos de ciego en sus capullos. Enredada como el vellón que pelechan los recién nacidos, se vuelve lienzo de papel donde el calígrafo traza en estilo hierba los signos de su nombre y luego imprime la herida de su sello. Se interrumpe mi visión de la seda por el pregón de los vendedores de comida. La ofrecen de vagón en vagón como en un mercado que deambula. El olor de té con mantequilla de yak me vuelve a tierra firme. No, no comemos pescado, me dijo no orbu a orillas del río que rodea Lhasa. Los muertos de creencia hinduista son echados a las aguas del Sampor. Los peces se alimentan de sus cuerpos. Los budistas incineran a los suyos. Junto con ellos queman figuras de arcilla o de papel, de enseres útiles para el viaje del difunto. ¿A qué ofrenda pertenecería mi cuerpo que avanza sobre las vías desnudas del acero? ¿Qué trenes he perdido? Los trenes del exilio, los trenes de los amotinados, las despedidas de los amores imposibles. Ahora vamos en este tren como un cuchillo dividiendo el paisaje. De un lado, sobre la hierba escasa, grandes figuras geométricas con piedras se reiteran en la repetición de un rito. Del otro, la nieve iluminada por el sol corona las crestas mayores de la cordillera como si de dos mundos se tratara. Del lado del sol va mi recuerdo. Norbulín que el palacio de verano enlaza es alegre como su nombre. Reina la claridad en los salones de la meditación. Los rojos se enardecen y en traselva de símbolos se arrinconan viejos muebles ingleses que el joven Dalai Lama usó únicamente un verano. Un corro de ancianas se acompaña con golpes de sus escobas. Sus pies reflejan en la vidriera la sabe ronda antes de iniciar el aseo. Se inicia el franco descenso. En la mañana siguiente el oxígeno en los vagones ha cesado. Me apeo del tren en la estación de Xi'an. No es mi destino. Es el punto inicial de la ruta de la seda. Dejo las huellas de mis pies grabadas en el andén como dos emblemas tibetanos orientados hacia el gran entierro. ¿Cuántos somos hijos de ese camino? Julai Han detuvo la guerra para asegurar su fluidez. Entre las batallas y el comercio se deslizaban las grandes devociones y se nutría la esperanza. En el cristal de las ventanillas las barcas se reflejan de cabeza en el río. Un cúmulo de sedas blancas como el hielo de las montañas se derrama sobre nosotros. Estas montañas mueven mi en contra. Escorpión. Hay tres tipos de escorpiones. El primero hace daño a todo mundo. El segundo se hace daño a sí mismo. El tercero se sublima y se redime. Todos tienen veneno. La espiral. En tu ropero adolescente pegaste rotograbados con la coronación de Isabel II de Inglaterra. Y aseguras que tus hijas son las princesas europeas ahora tan plebeñas. Mientras se angustia que el agua y el dinero no alcancen en la casa. Te estorbó el cuidado de tus bienes. Y como el segundo escorpión solo guardaste ponzoña para tu casa. Hace más de 50 años se exhumaron a la tía Luz. Murió de amor como la niña de Guatemala. No era doña Luz de Sabines. Ni al abrir su tumba encontramos rosas frescas y perfumadas. Era una luz más tenue y voluntariosa. Hallamos sólo unos cuantos huesos que cupieron en una caja de zapatos y ocho botones de cristal que parecían caramelos. Los restos de la tía Luz permanecieron en la sala por varios meses. Antes de ir a nadar ensayábamos en traje de baño el chachachá. Y la mamá decía, niñas, si van a bailar así de desnudas, saquen de la sala a la tía Luz. Y aquí hablo de la colección de botones. Primero hablo del inicio, pero aquí la colección de botones que tengo de hace más de dos siglos. Guardo algunos, no guardé el de la tía Luz. Guardo algunos botones de mi colección en cajas de acrílico, en donde los ordeno por colores. Los más valiosos merecen antiguos estuches de perfumería. En Jerez, Zacatecas, compré seis piezas ardeco de madriperla y nácar que bien pudieron sellar la viudez de Fuensanta. En Noruega, unas rosetas metálicas para adornar barrigas luteranas como las que se agasajaron en el festín de Babette. Los botones de ámbar que mandé tallar en el pueblo donde nació mi madre pasarán de blusa en blusa sobre linos y sedas hasta que vuelvan a la tierra de donde fueron arrancados. Y el último del libro que se llama Materia Oscura. La nave se eleva y cae a plomo, como si dos manos gigantes la dejaran caer al mar, colfo de penas. Quien entra en ese buque no mira su lastre. Bajé a la cámara del sueño decidida a contemplar lo más violento de la tormenta. Aferrada a postigos emprendí la ruta. Llegué a cubierta y la llevé vacía. Tuve que vencer el mal de mar, el vaivén silencioso, la conciencia irreductible, lo animado, lo mudo y ciego que jamás se dispersa. Esa materia oscura que nos religa en una fe a la que no podemos renunciar. Vagamos como naves en la melancolía del principio. Gracias. 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 Gracias.